El director de Tránsito y Transporte dio a conocer la modificación que se le realizó al decreto que especifica que el día sin carro y sin motos del próximo 19 de abril en la ciudad irá de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos decidido cambiar el horario para dejarlo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el beneficio de que temprano hay algunas actividades de algunas empresas y de algunos estudiantes del Instituto Universitario de La Paz, a los cuales no queremos ponerle mayores dificultades. Y entonces por eso hemos decidido correr una hora el inicio de la jornada y correr dos horas la finalización de la jornada. De la misma manera el funcionario dio a conocer que frente a esta medida habrán personas que se verán afectadas con el desarrollo de esta jornada. Entendemos que habrán algunas personas que se sentirán perjudicadas, pero la invitación para esas personas es que lo tomen como lo que es un día en beneficio de la ciudad, por las razones que hemos expresado, razones medioambientales, razones de movilidad y razones sobre todo de salud pública. Se espera que en la ciudad las personas se movilicen a través del transporte público y por medio de la bicicleta.